Muy buenos días amigos y amigas, nos encontramos en Valladolid, estamos en el edificio de Radio Valladolid, Cadena C. Aquí al lado está un edificio que es donde cobran los impuestos de papeleos para casas y cosas de eso. De bienes raíces, aquí tenemos el edificio de gas natural fenosa en Valladolid, primera capital de España. Miren que belleza. Podemos ver otra vez de nuevo el edificio de impuestos internos aquí en Valladolid, España. Gracias por ver el video.